El arma más icónica de la Edad Media, la espada. La espada evoluciona y se origina en la Edad del Bronce. La espada se desarrolla a partir de la daga, cuando la confección de hojas largas se hace posible a principios del segundo milenio antes de Cristo. No fue hasta el desarrollo de aleaciones más fuertes como el acero que la espada larga fue práctica para el combate. Las espadas de la Edad del Bronce tienen su origen en los trabajos del cobre del Mediterráneo y el Mar Negro, así como en Mesopotamia. La espada inicia su andadura europea, mientras que en Próximo Oriente durante un tiempo únicamente se hace uso de dagas, la espada destronará finalmente al puñal como arma simbólica del guerrero. La producción de espadas en China se documenta desde la Edad del Bronce en la dinastía Shang. Las empuñaduras de las espadas en sus orígenes consisten simplemente en un mango, que protegía a la mano de resbalar sobre la hoja al empujar. El metal es durante largo tiempo un elemento de prestigio con el que se fabrican las armas, joyas y objetos ceremoniales a los que solamente tienen acceso las clases dominantes. Para la metalurgia se requiere un especialista a tiempo completo, mientras que las herramientas cotidianas siguen fabricándose a nivel doméstico con madera o piedra tallada. Solamente la élite y los personajes de cierto poder social están en disposición de poseer estas armas y conseguir conquistas y defensa personal. Tras la Edad del Bronce comienza la Edad del Hierro en la cual se populariza el uso de espadas de hierro. Por ejemplo, los sititas, los micénicos y la cultura protocéltica de Hallstatt en el siglo VIII a.C. figuran entre los primeros usuarios de espadas de hierro. El hierro tenía la ventaja de poderse producir en masa por la mayor cantidad disponible de materia prima. Las primeras espadas de hierro no son comparables con las posteriores de acero. Eran quebradizas aunque superiores a las armas de bronce, pero su fácil producción y la mayor disponibilidad de materia prima permitían por primera vez el equipamiento de ejércitos enteros con armas de metal. Aunque ocasionalmente los ejércitos egipcios de la Edad del Bronce fueron completamente equipados con armamento de bronce. Los herreros aprendieron finalmente que agregando cierta cantidad de carbón, añadido durante la reducción en forma de carbón de leña al hierro, podían producir una aleación mejorada. En la antigüedad existieron varios métodos diferentes de facturación de espadas, entre los que es más conocido el diseño por soldadura. La técnica de diseño por soldadura consistía en unir distintos tipos de acero para mejorar la resistencia y tenacidad del material. En esa época, el acero soldado por forja se encontraba casi exclusivamente en las ranuras centrales que se hacían a las hojas para reducir la masa y mejorar la flexibilidad y equilibrio. Se llegaron a desarrollar diseños intrincados que eran considerados la marca del maestro herrero. Con el tiempo, se desarrollaron diversos métodos por todo el mundo. En tiempos de la antigüedad clásica y los imperios parto y sasánida de Irán, fueron comunes las espadas de hierro. Las hifos, las copis griegas y la gradius romana son ejemplos del tipo, midiendo aproximadamente de 60 a 70 centímetros. En la dinastía Qin encontramos la Dao con solo un filo, en ocasiones traducida como sable o espada ancha, y la gián de doble filo. Posteriormente, en la Edad Media aparece la espata, que permanece extendida durante el periodo de las migraciones. Las espatas de la era Vendel, Suecia, en el año 550-793, estaban decoradas con motivos germánicos. La era vikinga contempla nuevamente una producción más estandarizada, pero el diseño básico sigue siendo deudor de la espata. Solo desde el siglo XI las espadas normandas empiezan a desarrollar los gavilanes o cruces. Durante las cruzadas del siglo XII o XIII, este tipo cruciforme permanece estable, con variaciones que solamente afectan a la forma del pomo. Estas espadas estaban diseñadas como armas cortantes, si bien se hicieron comunes puntas efectivas para rebatir las mejoras en la armadura. Mientras tanto, en Asia se popularizaron las espadas de un único filo. La espada coreana Wandudaedo, derivada de la Dao china, se conoció en el medievo temprano de los tres reinos. La katana japonesa, cuya producción se documenta aproximadamente en el año 900, deriva también de la espada Dao. Conforme se desarrollaba la Edad Media, evolucionaron los distintos tipos de armaduras y por tanto las espadas fueron adaptándose a estos. El principal cambio fue el alargamiento de la empuñadura, que permitía el uso ambidiestro y una hoja más larga. A este tipo de espada más larga y con una empuñadura más pronunciada se conoce como espada larga. La espada larga se popularizó por la capacidad de alcance, de corte y empuje, mientras que el estoque lo hizo por su habilidad para alcanzar los huecos entre las placas de las armaduras. La empuñadura se envolvía ocasionalmente con alambre o con piel de animal para ofrecer una mayor sujeción a la vez que dificultaba la posibilidad de desarme al golpear la mano. En el siglo XVI, la larga doppelhander, hoy conocida como zuihander, ambos términos germánicos designan el uso de las dos manos, finalizó la tendencia al incremento del tamaño de las espadas, sobre todo por la disminución de las armaduras de placas y el advenimiento de las armas de fuego. De hecho, posteriormente se vivió un renacer de las armas a una sola mano. La espada fue el arma más personal en este periodo, la más prestigiosa y la más versátil en el combate cuerpo a cuerpo, pero empezó a declinar su empleo militar debido a que la tecnología cambió la guerra. No obstante, mantuvo un rol principal en la autodefensa civil. La espada consta de la hoja y la empuñadura. El término de vaina designa la cubierta de la hoja de la espada donde reposa cuando no está en uso. La hoja puede tener doble filo o un solo filo, esta última puede tener un falso filo cerca de la punta. Al manejar la espada, el filo verdadero o lado más largo es el que se usa para punzadas en recto o estocadas, mientras que el filo falso o lado más corto se emplea para contraatacar. Algunas empuñaduras tienen el filo en la parte más larga, en tanto que las empuñaduras más simétricas permiten el intercambio del lado corto y del lado largo simplemente girándola. La hoja puede tener muescas o acanalamientos conocidos como fullers o abatanadores, que dan ligereza a la hoja y permiten a su vez mantenerla fuerte y rígida. La hoja puede estrecharse de forma más o menos agudizada hacia la punta utilizada para punzar. La parte débil de la espada, entendida como el punto en el cual se debe aplicar menos presión para desviar la hoja, normalmente se encuentra más cerca de la punta, mientras que la parte fuerte está más cerca de la empuñadura. El recazo contiene normalmente la marca del herrero de la espada, en las hojas japonesas esta marca aparece en la espiga, parte de la hoja que se extiende dentro de la empuñadura bajo el mango. En la elaboración tradicional, el herrero de la espada forja la espiga como parte de la espada, las espigas tradicionales van a través de la empuñadura, dándole mayor durabilidad. Los herreros colocan dicha espiga al final del pomo de la espada o en ocasiones sueldan la empuñadura con la espiga y la parte final de ésta la atornillan al pomo de la espada. Este estilo es conocido como de espiga estrecha u oculta. Respecto a la empuñadura, por empuñadura se entiende toda la parte de la espada que permite el control y manejo de la hoja y consiste del mango, el pomo y una guarda simple o elaborada. Las espadas de la era postvikinga constaban únicamente de una guarda cruzada llamada empuñadura en cruceta. El pomo, además de mejorar el balance de la espada y del mango, podía usarse como un instrumento de ataque en el corto alcance, el pomo también podía tener bolas o nudos de la espada. La espiga, como hemos apuntado antes, es la extensión de la estructura de la hoja a través de la empuñadura. La guarnición, guardamano o guarda, es la defensa también en otras armas blancas que se pone para proteger la mano. Un gavilán es un hierro que sale de la guarnición de la espada para defender tanto la mano como el resto del cuerpo de los golpes del contrario, normalmente hay dos formando así una cruz. Las espadas, en sentido estricto, son hojas rectas de doble filo diseñadas para cortar y rasgar. Sin embargo, de manera general, el término se ve modificado por las diversas influencias culturales. El término espada se utiliza independientemente para cualquier tipo de arma que tenga esta forma y este material en su construcción. Casi todos los investigadores designan a las espadas de un solo filo como las armas asiáticas con la palabra de espada por el prestigio que comparten de sus contrapartes europeas. Los europeos también se refieren de manera frecuente a sus espadas de un solo filo como espadas incluyendo también a sables y floretes. Los otros términos cimitarra, mandoble, tranchete, chafalote, espada mortuoria, etc., son para referirse en esencia al mismo tipo de arma, pero la diferencia de nombres se debe a sus distintos usos en distintas épocas. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así dad un like y suscribíos al canal, si algún dato es erróneo o no es del todo correcto, indicadlo en los comentarios del vídeo o enviadme un email a demedivalthings.gmail.com ¡Gracias! 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 Gracias.